Quiero hoy amor Y me escuches al hablar He venido hoy, hoy, hoy A unir nuestros sentimientos Atraparnos en el tiempo Nuestro sueño realizar No me digas no Porque sé que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Escúchame, cariño amor Vengo a decirte que te amo Y entiéndeme, cariño amor Vengo a pedirte hoy la mano Escúchame, cariño amor Te vengo a dejar el corazón No me digas no Porque sé que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Escúchame, cariño amor Vengo a decirte que te amo Y entiéndeme, cariño amor Vengo a pedirte hoy la mano Escúchame, cariño amor Te vengo a pedirte hoy la mano Te vengo a dejar un regalo Es una cajita, ábrela Ay, qué lindo Es un corazón Sí, es mi corazón ¿Lo aceptas? Claro ¿Sabes? Vamos a ser muy felices Celebremoslo Vamos a cenar y a bailar a algún lado Sí Y me compras mi nieve y mis palomitas Ay, mi amor Si no vamos a ir al cine Yo no sé Pero es que yo quiero mi nieve y mis palomitas Lo que quiera mi reina